... ... ... ... ... ... ... ... y esto va hasta abajo hasta abajo y ya va hazlo otra vez no puede tener bloques alrededor ahí está o más o ruiz para allá para allá para los putos cultivos que ese es el lugar más seguro pinche pendejo murió nada como hubiera eso a mí ay 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 si 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 esto lo va a meter en el dijo 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 ay no yo acompaño al chihaya a farmar a las leirons ay pito se murió no le cayeron 25 el pendejo el pendejo que no 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 una vez se lo pones no no la tiras de vuelta y este rando f se murió el pendejo vamos si 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 coño aleluya marico me dejaste vivir aquí gracias me encanta que no los veo el video que subí creo que hoy o ayer es un video de 37 minutos y esos 36 minutos son de mí solo ordenando los cofres para 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 las escaleras que están ahí ya está hacia el puente ya ya te muestro que yo si me acuerdo y si quieres agarramos y nos hacemos las pelas los ojos de ender y nos pasamos el juego ahorita a la mierda sin rexie ¿dónde estás? ay ay ok me vine sin puto algo ¿te vas a llamar? ¿te vas a llamar? esto ya sé vamos a llamar vámonos anyways vámonos este es acá mira ap v a v a v ¿Para acá? Y para allá. De nuevo. Tengo que marcarlo hoy de güey. Voy a marcarlo de una vez. Eh, pero... Eh, si chingó su madre con madera. Si, si le cae un gas, se chingó su madre. Se quema. Eh, me cayeron 25 kilómetros. Ok, listo ya. Me gano la mitad de la vida. Sí, 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 los programas. Sí, sí, sí. Pero esa fortra es de puros puentes. O sea, no sirve de mucho. Y se va a morir. No importa, se puede comprar otra, dice. Sí, ya vamos. Me están cayendo. ¿Qué coño tiene en la mano botna? ¿Qué coño tiene en la mano botna? ¿Cómo te quemas, chingos? ¿Qué coño tiene en la mano botna? ¿Qué coño tiene en la mano botna? ¿Qué coño tiene en la mano botna? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se escucha, cómo come? Listo, ya marque todo el camino. Se escucha re fuerte. GI ao .... ionsiosiosiosiosiosiosiosias Pues si! hay... hay aliania que le esta sonando a un perro ladrando de fondo Asmr mangroves asmr ¿Qué paso? ¿Qué paso? Ya se va ya se va Ahora se cago así, ahora se cago, ahora se cago. Son ciento y la madre, Roby, son ciento y la madre. Y siguen follando los viejos de puta. Te juro, veo a Rex entrando con comida a la puta cámara de los aldeanos y lo voy a matar. ¿Lo vas a hacer cagado? ¿Lo vas a hacer cagado? ¡Suscríbete al canal! eehhhhh ha ha uuhuh eehh que te llenu eehh 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 El snaco del americano Y que hay wey se va a morir hermano estoy escuchando como te están haciendo mierda el puto escudo cada 20 segundos en el debate presidencial en serio un hombre nunca habla mal de los hombres ahora no mames no mames salud y nos hacemos la raya tengo los estuigos de puta aquí enfrente sale el ray vamos, 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 vamos di una, di una, di una a ver lo mato, lo mato, lo mato listo, 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 listo y ya lo inicié, ya lo inicié, ya lo inicié no la mierda yo, déjame, busco algo Buah, buah, buah. Se volvieron a bubear. Se volvieron otra vez, pero esta vez no podemos matar a los putos. Ok, no, ya, chica Ya voy a tener que hacer algo rápido Estos hijos de puta se buggearon Y aparecieron bajo tierra No, no le he dado, no le he dado Bueno, sí, un poco, pero ya voy a cerrar un segundo el mundo Ya va Ya, espérate Sí, un poco, sí Porque, a ver Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Porque sí, 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 sí Exacto A ver, métete Te voy a enseñar algo Vamos a ver Ahí ¿Qué? Ya, espérate Aquí, espérate Aquí, espérate Hay, espérate Y, espérate Vamos a ver No, puta madre de chica ya No, puta madre de chica ya Un mare continuo andando a scrivere nel puto chat No, ya me puse creativo Ahí está A ver, ¿dónde están los hijos de puta? Ok, no lleva Ok, ya va ¿Dónde está esta mierda? We do a little bit of Tom Fuller Ok, ya los veo los desgraciados de mierda No jodas el puto hueco, bro Y mira lo que chica ya fue un tema de efectuador Y mira esta mierda Ya, este métete No, no ya, espérate No, ya va Si te metes en el chat Y le pones barra gamemode espectator Si puedes meter comandos o te tengo que cambiar el coso de Ah no, ya, comandos Si, si, te pongo aquí comandos de Ya, ya, ya te metí comandos Ya te biblitas los comandos Gamemode con espectator ¿En serio? Ok, ya Si, si, si Va espacio después de game Gamemode Espacio Espectator ¿Se ve mi cabeza? Así está Mira donde spawnearon los hijos de puto marico No, no, ya spawnearon Pero mira, spawnearon aquí Aquí dentro Si Ah, hacemos un Ya déjame guardar las coordenadas Que spawnearon aquí Ya me tomo un screenshot de las coordenadas Ok, no puedo tomar un screenshot de las coordenadas Pero las anoto Ya, espérate Las paso por el chat Menos Tres Ah, tres Sesenta Sesenta Menos Siete Menos Siete Marico, mira el puto hueco de mi casa Y mira hasta donde tiene que llegar A la mierda Charlie Mira esa vaina Huevón Hasta acá abajo Si, si, si Mira, mira, hasta aquí Hasta aquí Aquí comienza la verra Hasta aquí Hasta aquí Si, si, si A la mierda Turo Es que me gusta Me gusta Si, si, si Aquí está nuestra parte De la mina A la mierda Voy a pasar por un puto Voy a pasar por el spawner Si paso por el spawner Buenísimo huevón Ah no, no voy a pasar por el spawner Aquí está el spawner de esqueletos Aquí voy a hacer la puta Granja de flechas No jodas No jodas Algo interesante que nos podamos guardar No jodas No jodas No jodas Me pita A ver, tenemos que guardar esas Bueno, ya si Vamos al mundo normal Vamos al mundo normal No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Este era Era siete No Sesenta Setenta Y nueve Setenta Y cuatro O sea Aquí 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 para abajo No para abajo Es un sesenta Aquí están A la mierda 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 Se ha quedado Se ha quedado Debe estar por aquí Déjame iluminar toda esta zona Debe estar por aquí Debe estar por aquí Debe estar por aquí arriba El desgraciado Ahí está Debe estar por aquí A ver No, yo no era tan grande De que deberían exponer ¿Qué gusto te pasó? 1 Vamos a subir que los estoy escuchando Creo Sí, ahí está Me cayó, ¿no? A la mierda estos hijos de puta maldita Me acaba de quitar 6 corazones El del puta hacha huevón Full Diamond Sí, sí, sí Este es el puto gol El más estúpido que hay en mi vida No, no, el de los alienos Mira esta mierda Se va a morir, se va a morir Ah, no, ya se murió Oh, no, no Te escuchaba grisimo, ahorita Ay, mierda Me matan Me matan Me matan Me matan O sea, de vaina de chirpita Se toca automáticamente No, no, no Ahora sí tengo putas flechas ¿Quieres flechas? ¿Quieres flechas? Sí, me presume Oye, creo que volvieron a exponer debajo Creo Aquí tengo uno Ok, sí Los estoy escuchando Que exponeron debajo otra vez Ok, ya déjame No te voy a dejar caer No te voy a dejar caer Ok, ya déjame Ya que creo que hay otro de acá Ok, ya déjame Si, acá hay otro No me gusta No me gusta A ver por aquí sube No, no lo pueden hacer, no, los tenemos ahí bien juntos. Uy! No, 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 no. No, 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 no. Detraje este ahí uno también. Corre, 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 corre. Sí, 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 sí. se metió se metió se metió está matando a los aldeanos está matando a los aldeanos puta madre que me mató marico mató como dos aldeanos fuck intenté meterme y me siguió marica intenté meterme y me siguió puta madre fuck ah si que aqui tengo uno nada nada esperate abremela y yo tanco con el escudo nada 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 abremela y yo tanque gracias ay puta madre ahora a ver que coño se me que coño acabamos de perder que cagada hijo de puta me quito los cultivos como me llevo como me spawnen en las papas me cago como me spawnen en las papas mato a alguien medio o o tanqueado tanqueado es rápido hijo de puta es rápido hijo de puta ¿dónde? los mata ya lo vi no, 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 no vas a invitar esto hijo de puta vete a la madre no no, 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 no desgraciado de mierda pones los chiquitos, o el hijo de puta Ya lo voy a matar, ya lo voy a matar. Voy directo, voy directo. Listo. Voy, 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 voy. ¿Te lo hicieron? ¿Qué coño? ¿Spaunearon dentro de la casa? ¿Spaunearon dentro de la casa? Mira, mira, mira. ¿Qué? 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 Yo lo maté, yo lo maté. Creo que no, creo que no me mataron a ninguno demasiado importante por lo menos, o sea, a ninguno que fue así imperativo, imperativo. Me hicieron mierda, me hicieron pija, marico, y voy a agarrar algo, voy a correr y agarrar algo, no, 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 marico, esto es rápido, y sorprende, xiii. Hijo de puto de arco, hijo de puto de arco, hijo de puto de arco. Voy a recoger mi casa, voy a recoger mi casa Su puta madre, su puta madre Ahora mierda, no me voy a romper A la mierda No veo todo Ahí está Listo, ahí está GG Si, 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 no nos morimos ni nada Y definitivamente perdimos a 1, 2, 3 al día 3 al día, no va Ya, creo que no perdí ¿Dónde está? A ver, este es el de rompibilidad Este es el de eficiencia El dano es el de fortuna Y por favor dime que este es el de reparación Quiero gritar, pero no puedo Quiero gritar muy fuerte, pero no puedo Si Fue el de reparación, el de, el de filo 5 Marico No me salió nada bien ese puto movimiento Fue el de Milo 5 Marico, tu sabes las mínimas las absolutamente mínimas probabilidades que te salgas a mierda Estamos hablando de que marico Mi mundo principal tiene como No sé 300 horas más o menos Y en ningún momento me ha salido Ese libro Ay Me siento mi ano muy dilatado Me acaban de coger muy duro En fin voy a salir de una vez A ver si consigo putos alianos Firo 5 marico Si me mame Marico me mame Ya encontré un par Me los voy llevando Pero no entiendo Por qué coño me está Puto inquileto de mierda Puto hermano 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 Me vas a matar Me vas a matar Me vas a matar Me acaban de matar Me acaban de matar un puto alianos Lo peor es que no Es que eran tan caros Que no Eran tan caros Que no me lancé a comprarme muchos Me compré dos Nada más Y los dos los usé Para tu espada Y para mi espada Que no A ver desgraciado Muéste rápido Profa si se va a hacer de hit ya hacke de mar imbecil ya tráetelo hasta aca a ver mi amor ponte aqui si 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 ah 29 esmeraldas esmeraldas bien esta mierda ay huevo ah ah f se si ya prohibido hacer bueno no esta prohibido pero no entro lolo puto a casa o hacer un sistema de duble puerta voy a Vamo, 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 vamo... pa' la prénxima, pa' la prénxima Placa de presión, porosa Youtube, ese es el puto, ese es el puto Ya, entonces voy a aprovechar los putos traidos Por lo menos El puto descuento Que este desgraciado ¿Quién me está cobrando las librerías aún? Nada más Uff, este nos está cobrando las pecheras a unas Mirando nada más En vez de 10 Sí, sí, sí Nos han salvado, estamos agradecidos ¿Qué agradecidos? Mámale, usted mámale Ya, que el de puta eficiencia me está vendiendo los libros baratísimos Ya, va Mira chica, yo te regalo un libro Es el mejor, es el mejor que nos venden Me siento insultadísimo de que uno de los aldeanos no vende ese libro Es que sí se pudiese ocultar ese puto encantamiento Pónselo a... No sé A la caña, a la caña, a la caña No, porque si no tiene nada No sé Espada, claro Ah, pala La pala, la pala Por lo menos yo uso más la pala Es que si se pudiese ocultar, marico Es que da mucho asco que no se pueda ocultar Es que no se pueda ocultar Nada más A ver, comencemos Ok, ya, déjame terminar Antes de eso voy a terminar de ¿Cuánto me queda? Ah, me queda media hora todavía A ver Pues estoy que le meto todo, huevón Que le meto eficiencia Que le doy solo por los hajas Que me gasto Para terminar la pala esta Necesito otros 37 niveles Estoy que le meto todo eso A esta pala solo por los hajas Solo por hacer de funny Me la cuello, me la cuello Es que están baratísimos Están baratísimos los putos libros de eficiencia Que loco Maldición de desaparición Ok, ya, déjame ponerle unas putas mensajes Todas que Ay, Dios Ay, Dios Qué puño Bueno, no se lo puedo comprar Qué hijo de puta Ah, no se Búscalo por ahí Es que no es de los primeritos Es de los últimos Si lo vuelve Le sube Le sube Le sube Le sube Ful Marico Ful Ful Esa puta Espada Esa pala Ah, o sea Que hoy es para la espada Que cuando mates a los mobs Te lo que dropea el mob O sea Tienes más probabilidad De que te lo dropea Tienes más probabilidad De que te lo dropea Y si te lo dropea Te lo dropea Más cantidad De lo normal Yo voy a agarrar un poco De papel Un poquito Nada más De los 25 kilómetros De caña Que hice Esa es para que le hace más daño A los artrópodos O sea A los bichos Como las arañas Y eso Creo que artrópodos Cuentan arañas Y creepers No No Si Esa se lo pone en la espada Pero si se lo pones No lo puedes poner Filo Y filo es mejor Porque en general O sea Esa a todos los mobs Que va a comprar 20 Que va a comprar 25 Ese Que va a comprar 25 Comprarle librerías A uno de esos alienos Que te los está vendiendo Por una sola parada Que ya se te acabó El efecto Ah Entonces debe ser Porque ya le compré yo Y rompibilidad Protección 2 Maldición de desaparición Maldición de desaparición otra vez Nada más yo porque te voy a meter la mierda No Protección contra pirouctiles Librero Librero Acabaron mis click Y lo que voy a bloquear I'm going to kill myself ¿Quieres los libros? Mira 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 No, no, no Mira, mira, mira 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 Ya, espera Te voy a hacer otro cofre Ah, no No, no No, no Tengo madera No, no Mi suerte Mi suerte en este momento No podía ser peor Marica Literal I'm going to kill myself Ah Ahí está Bro Bro ¿Por qué no me agarra lo de putajada Charme? Mira Agarra los libros y mira lo que te regala Mira lo que te regala Hasta el fondo Bogotá